La UTEC inauguró el laboratorio de impresión 3D en abril y ya ha dado los primeros frutos. Donde los jóvenes, los estudiantes y también adultos, profesionales, están interesados en concretar sus ideas. Esta herramienta tecnológica puede aplicarse a diversos rubros y esto fue comprobado por los estudiantes. Alexis utilizó piezas impresas en 3D y logró crear una ventana inteligente que se abre automáticamente cuando hace calor y se cierra al detectar humedad. Nosotros hemos estado fabricando este tipo de ideas para que las personas tengan un poquito más de paz en el hogar y decir que llueva y pues se cierra automáticamente las cosas. René se enfocó en los paneles solares que podrán aprovechar la radiación en cualquier hora del día. Al ubicarlos en bases giratorias. Y esta verdad pueda tener mayor carga y así pueda suministrar la verdad sea con los equipos que tengan, una conmutadora, la refrigeradora, la luz interna de la casa o del edificio o lugar donde se estaría suministrando. Y la industria también puede ser beneficiada con la impresión 3D con esta banda transportadora. Los engranajes son hechos de impresión 3D, el soporte para el switch, igualmente los soportes que tiene la transportadora, igualmente la base que tiene la silla transportadora son hechos de materiales reciclables. Los estudiantes se sienten afortunados de poder contar con esta tecnología y esperan que la empresa privada se interese por sus ideas innovadoras. Estamos generando ideas para que empresas grandes nos digan, este proyecto resulta, podemos sacarlo a la venta. La exposición estará abierta hasta este viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el edificio Doctor José Adolfo Araujo, ubicado en la 19 Avenida Sur y la calle Arce. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.